¡Hola youtubers y futuros youtubers! En este video aprenderás las formas que existen para monetizar tus directos sin importar que no cumplas los requisitos de monetización. Mucha gente piensa que la única forma de monetizar una transmisión en vivo es a través de los super chats, que son mensajes que la gente compra para apoyar a sus creadores favoritos, pero... ¿Y si te dijera que existen otros métodos que además son mucho más interactivos ya que realmente el usuario influye con lo que pasa en la transmisión y que no te piden un número mínimo de suscriptores? ¡Pues así es! Nosotros ya lo probamos en el canal y con muy buenos resultados, pero ¿qué te parece si mejor un experto te lo explica? ¡Les presento a Patch! Un youtuber y streamer español quien hoy te guiará para conocer más a fondo estas funciones. ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Patch de la Cueva de Patch, un canal orientado a los directos. ¿Sabías que existen otras maneras de monetizar tu contenido antes de firmar el contrato de partner o de afiliado? Te vamos a enseñar todas las maneras que conocemos. Aparte, no es solo para la gente del mundo gaming y no hace falta tener un mínimo de seguidores o suscriptores para poder llevarlo a cabo. Vamos a empezar con la primera página que os va a ayudar a monetizar este contenido que es Streambloods. Streambloods es una plataforma que te permite crear cartas y cofres. Cada uno de los cofres recogerá tres cartas totalmente diseñadas por ti o usando las predefinidas de la plataforma. Los diseños, como ya os digo, podéis hacerlos vosotros, pueden hacerlo un diseñador o vienen varios predefinidos en la plataforma de Streambloods. Por ejemplo, estas cartas de Death by Daylight, según el color de la carta y las luces que vayan arriba, tendrá más o menos rareza, siendo más o menos probable que te toquen en los cofres que el usuario ha comprado. Cada cofre contiene tres cartas y lo normal es que sean tres cartas comunes y alguna poco común, pero cuando te toca Ney, Picasso, Legendaria, se pone muy interesante la cosa. Imagínate que estás haciendo un streaming de Jack Chatting por escapar un poquito del mundo gaming y a alguien le toca esta carta de te regalo 10€ de stream. La persona que le ha tocado la carta la canjeará haciendo que una alerta visual salga en pantalla. Por ejemplo, saliendo de esta manera. Si yo le voy a canjear la carta, probando, ahí a la izquierda. Y este es un ejemplo del sistema que tienen las cartas en Streambloods. Totalmente personalizable, tanto el diseño como los efectos, como la duración de la alerta, los sonidos, absolutamente todo. Dentro de Streambloods puede ser afiliado, partner o streamer y dependiendo de tu rango de las cartas que hayas vendido, puedes tener mejor o peor monetización, hablando de un 70% de los ingresos hasta un 90%. Es una monetización que el porcentaje está bastante bien y no es necesario ser afiliado de Twitch, de YouTube, ni de absolutamente nada. El Streamblood se puede adaptar a cualquier plataforma de streaming, ya que desde OBS se puede meter, y la verdad es que es una de las mejores maneras de monetizar tu contenido desde el minuto cero, creando una colección que, únicamente dependiendo de tu imaginación y de lo divertido que quieras hacer en el streaming, y además, como es totalmente personalizable, puedes estar haciendo deporte en directo y canjear cartas que te mandan a hacer sentadillas, flexiones o cualquier cosa. Es totalmente adaptable a tu contenido, a tu número de seguidores, y es muy buena monetización. Voy a darte unos pequeños tips con las cartas. No siempre tendrás que tener las colecciones activas, puedes apagarlas y encenderlas por gusto. Aparte, puedes crear colecciones únicamente para fechas destacadas, por ejemplo, Halloween, Año Nuevo, el aniversario del canal, y así haciendo que las cartas tengan un valor único, y así la gente tendrá más ganas de comprarlas en momentos puntuales y marcados, sin ser demasiado pesado con ellas. Ahora vamos a hablar de Dixper. Vamos a hablar de Dixper, una plataforma que es casi idéntica a Streamblood en muchas cosas, pues por ejemplo en la monetización, con lo del streamer, afiliado y partner, aunque son cartas, cofres, pero con algo diferente. Para empezar, la peculiaridad que tiene Dixper, que no tiene Streambloods, es que la carta que se lanza es automáticamente cumplida. Me explico mejor, cuando alguien lanza una carta, por ejemplo, que tu personaje se tiene que agachar, no tienes que ser tú el que pare automáticamente al personaje y lo agache, sino que Dixper tomará el control de la pantalla para hacer que eso se cumpla, como por ejemplo este caso, que a la chica se le está girando totalmente la pantalla, te pone stickers, te hace jamskers, te tapa la mitad de la pantalla, o lo que sea. No tiene requisitos de número de seguidores, de suscriptores, ni de absolutamente nada, y de igual manera es adaptarlo al contenido. Se pueden generar cartas, por ejemplo, imagínate que estás haciendo jazz chatting y de repente te salta un susto. No es necesariamente gaming. Lo divertido de esto es que no te lo esperas y que la gente tiene muchas más ganas de provocar esta interacción directamente inmiscuyéndose dentro del streaming, provocando estos cambios bruscos que el streamer no se espera y que la audiencia normalmente disfruta mucho. No son cartas tan personalizables ni artes tan personalizables como en Streamluts, pero sí que tiene ese puntillo más de involucrarse dentro. Además viene como por Streamluts, colecciones predefinidas según el juego que estás jugando. Por ejemplo, yo conozco la de Death by Daylight, que son muy divertidas. Si ponemos una de Death by Daylight superviviente, veréis que hay cartas en las que puedes dejar quitar al personaje, mirar al cielo, que de normal en una partida Death by Daylight son cartas que influyen mucho en el resultado de la partida. Quedarte quinto en un punto determinado del streaming puede ser decisivo para perder o ganar. También puede provocar que se mute el micrófono, mirar al suelo, poner el chat en modo subs y un montón de cosas que son una locura inimaginable. También van por rarezas y puede ser más o menos frecuente que toquen. Y por supuesto, si de alguna colección predefinida no te gusta alguna carta, puedes quitarla. Ahora que ya conoces Streamluts y Dixper, vamos a poner un par de tips sobre la mesa para que aproveches al máximo las colecciones que vas a crear a partir de ahora. Dale valor a estos cofres que estás creando y no tengas las colecciones siempre activas. Si vas a hacer un aniversario del canal, un acto benéfico o haces poco streaming, pues sí te compensa esos días tenerlas activas para que la audiencia primero las conozca, luego las compre, las use. Y acuérdate sobre todo que en ambas plataformas existe la opción de regalar cofres. No te vuelvas loco regalando y que todo el mundo tenga cofres, así las cosas pierden su valor. Regala un cofre a cada nuevo usuario que llegue y si le mola mucho seguramente compre más. Crea tus cartas con mucha cabeza, ya que si te pones muy motivado puedes hacer que el streaming sea demasiado repetitivo o las cartas sean demasiado invasivas. Aprovecha y crea cartas que sean silenciosas o cartas más ruidosas según la rareza que tengan pero siempre con cabeza imaginándote cómo será el streaming cuando esas cartas sean canjeadas. Utiliza los cofres gratuitos que puedes regalar dándolos en sorteos haciendo que la gente sienta la necesidad de estar en tu canal para conseguir esos cofres y poder interactuar en tus directos. Cada cofre que regales son tres cartas que la gente podrá usar. Una persona que tiene la necesidad de volver para tirar esas cartas y el resto de espectadores que verán cómo esas cartas son lanzadas y que harán ellos también. Deja claro que esos cofres son también para apoyarte que la gente sienta que es una doble cara te apoyan a ti y además consiguen algo a cambio. Recuerda que el sistema de cofres puede ayudar a aumentar tu interacción con el chat a fidelizarles mucho más y a crear momentos divertidos y inolvidables con ellos pero siempre hazlo con inteligencia y recuerda que tienes tú la última palabra con el tema de las cartas hazla siempre 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 imaginando cómo se sentirá el viewer comprando cofres y usándolas. Por si quieres más información sobre cómo monetizar tu contenido a pesar del número de seguidores o de ser afiliado o partner o no de la plataforma de streaming tienes un vídeo en mi canal de YouTube que hemos subido recientemente recuerda la cueva de patch y por supuesto suscríbete aquí al canal de Quiero Ser Youtuber que me han dado la oportunidad maravillosa de hacer esta colaboración con ellos y que menos mal que no estéis viendo el vídeo sin editar porque si no me matarías. Ha sido un placer estar en este canal y nos vemos Youtubers y futuros Youtubers. Chau! Chau! ¡Suscríbete!